La plaza principal de Villahermosa, Tabasco, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá primero un encuentro privado con el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, y posteriormente encabezará en esta misma plaza el mitin del agradecimiento. Vemos aquí al gobernador esperando ya al presidente electo. Estamos afuera del Palacio de Gobierno. Van a tener una reunión privada que durará alrededor de dos horas y después el presidente electo estará encabezando un mitin. Aquí vemos la llegada del presidente electo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué onda? 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 Estamos en la plaza principal donde ya la gente empieza a llegar. Aquí en dos horas el presidente electo encabezará el mitin del agradecimiento. Sociedad de pie. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a hacer una pausa en la transmisión y nos volvemos a conectar cuando el presidente electo salga de esta reunión con el gobernador Arturo Núñez y de su mensaje como parte de la gira del agradecimiento. Buenos días.